Rafael Gamboa, buenos días. La segunda parte de la entrevista que le hiciste en la cárcel a Manuel Samuel Castro Mercado, al empresario en la cárcel de Pachuca, Rafael. Así es, tengo preparada una pieza donde ahora es bien importante que se exponga bajo qué términos y quiénes estuvieron involucrados a la hora de la negociación para adquirir esa planta. No fue algo que hizo Manuel Samuel Castro solo y bueno, pues vamos a ver. Bueno, yo llevo varios años trabajando con China en el departamento comercial en varios aspectos. Se presenta la oportunidad de hacer este negocio con los chinos con la segunda armadora más grande del mundo que es la Shandong Armobile Co. Eran camiones de carga de 750 kilos hasta 40 toneladas, son los volteos gigantes. ¿Qué es lo que pasa? La traíamos para Centroamérica y Sudamérica. En ese tiempo me contacta en Guatemala alguien de ProMéxico. Entonces empezamos las negociaciones, me dicen que hay una planta que era de Motorcoach Industries, lo que era la Xtina. Yo no la conocía, sí había escuchado, pero no la conocía. Empiezo a ir a Economía, empezamos a ver los permisos, las condiciones y se me dan todas las facilidades. Empezando por ProMéxico. Bruno Ferrari está al cargo, en Economía estaba Mateos. Inclusive iba a haber una fusión muy importante con Hyundai Corea para que se armaran aquí en México los automóviles que eran para Estados Unidos. Ferrari nos trae a Sagún, venimos a ver las instalaciones. Nos las ofrecen este señor Vázquez Peña como apoderado de todos los copropietarios. Viene un licenciado Javier Elías Villagrán Valdespino, que es el que el gobierno asigna para asesorar a los expropietarios o Artemio Vázquez Peña en el aspecto legal. Se hace una contraoferta en la cual yo meto otra contraoferta, la aceptan ellos. Lo que no me parecía muy bien que era mucho impuesto, mucho ICR y mucho IVA, lo cual era 22, 24 millones de pesos para pagar. Obviamente esa transacción se hace en un promedio de un mes, no se hizo de la noche a la mañana. En ese mes la mayoría de las veces las manejó el licenciado Villagrán Valdespino, en otras hubo autoridades gubernamentales del estado de Hidalgo, en otras autoridades federales. Se hace, se concreta la transacción en 175 millones de pesos. ¿Cómo se van a pagar? Se daban 10 millones al momento. El inventario que a mí no me interesaba, tuvimos que comprarlo con la condición de que los pagos se dieran para pagar la deuda de los 175 millones de pesos, lo cual se acepta y se firma. Entonces, estando en negociaciones, yo grabé desde la primera junta hasta la última. ¿Cuánto vamos a fabricar? Pues inicialmente no vamos con lo que más se va a dar, podemos fabricar 2.500 animales en todas situaciones. Y vamos a exportar lo más importante. Entonces, buen proyecto es que está ahí donde ustedes como autoridades pueden darles ayuda. Bueno, yo lo digo, pues digamos, en el sentido, en el sentido, en el sentido de la gente, ya se ha dicho, más que lo entiendo. Esta es una grabación, estamos viendo en Telefórmula la transcripción para los compañeros de radio que no se escucha muy bien, para la audiencia de radio. Esta es una conversación que tiene Manuel Samuel Castro con Aunarte La Rocha, quien era el secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Hidalgo. En ese momento, le está, están llegando a un acuerdo donde están muy interesados en que él adquiera la fábrica. Y le dice eso, no va a haber, o sea, créanme que no hay, y a Economía le urge, le urge este tipo de inversiones. Y ahí regresa la entrevista con Manuel Castro, en la cárcel de Pachuca. Centroamérica, todo Centroamérica y parte de Sudamérica. Vázquez Peña, el líder de los trabajadores, va otra vez a Economía. Va otra vez a Economía y le dice, siendo ya secretario de Economía Bruno Ferrari, oye, señor secretario, ayúdame a vender la empresa otra vez a nivel mundial. Esa carta la entregaron aquí en Hidalgo, apoyado por la esposa Guadalupe Muñoz Romero, que es la que tiene la conexión política a nivel Estado, lo ayuda. Entonces, se ha perdido dinero con todas las personas que hemos comprado esa empresa. Se ha perdido también cuando el gobierno se la entrega, y pudieron pagar la liquidación de todos y de cada una de esas gentes. No lo pagaron nunca. ¿A dónde está ese dinero? Hay un convenio que se firmó con el secretario de Gobernación, a donar de la Rocha como secretario de Economía, Artemio Vázquez Peña, secretario del sindicato, secretario del sindicato Rubén Espejel y el tesorero José Luis Pastrana, donde se comprometían a agarrar su dinero 90 días, mucho antes de que el contrato se venciera. Y todos firmamos en ese contrato parte de los dueños de Pacific, su servidor como representante de Pacific, y nunca se llevó al cabo. El dinero que nosotros le entregamos dice que son 12 millones. No es cierto. Nosotros podemos comprobar al día de hoy, con notas, con recibos de venta. De ventas tenemos cerca de 40 millones. De recibos debemos de tener unos 30 millones. Conrado Sandoval era el subsecretario de la SEDECO en el estado de Hidalgo. Y es cuando él viene y sí se nos prestó a las facilidades. Todas las facilidades nos las dio Cordero. Inclusive él sabía perfectamente de este trato. Y a un arde la rocha, en el 2011, corrió del asunto, nos dejó solos. Entonces era Economía, ProMéxico. Economía que era Cordero, que ahora es senador. Viene ProMéxico, que era Ferrari. Viene Mozo, que era el director de la industria automotriz. Que posteriormente, cuando viene el problema, todos se esconden. Nadie me ayuda, nadie... Mi esposa trata de localizarlos, nadie le contestó. Me dejaron, solo completamente. A pesar de que ellos sabían cómo estaba el proyecto. ¿Y qué queda de toda esta entrevista, Rafael Gamboa? Pues mira, Ciro, no es algo... Como dice Manuel, no solamente lo dejan a él solo. Aquí hubo muchas víctimas y hay que ser muy puntuales en esto. La primera, la más grave, pues es José Matilde Cotonieto, quien perdió la vida. Después, 1,500, un poco más de cerca de 1,500 familias que están esperando una indemnización desde el año 2003. Los compradores de esta empresa, que hasta el momento conocemos a dos. Yo platiqué con el señor Sepúlveda, que estuvo antes en una operación mercantil con el sindicato. Luego, Manuel Samuel Castro Mercado, que ahora está en la cárcel. Y la propia gente también de Ciudad Sahagún, que tiene una empresa, una fábrica de nivel mundial, que por cierto le hicieron los canadienses, ahí desperdiciada. Entonces, todos estos personajes, estos actores salen perdiendo. Y las autoridades que estuvieron presentes, que avalaron en ese momento las operaciones, que dieron el visto bueno, se esfumaron. ¿Dónde están esos secretarios de Estado federales, que en su momento se jactaron de que ellos daban todo el apoyo, de que iban a estar? Por cierto, en una negociación que ya de inicio con Samuel Castro estaba mal, porque esa fábrica ya estaba vendida. Había un juicio mercantil, un juicio civil que hasta la fecha sigue. ¿Dónde está el gobernador de Hidalgo, que ahora es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Dónde están todos los personajes? Porque no es nada más una cuestión que Manuel Samuel Castro está en la cárcel. Muchas personas se vieron afectadas. Hay mucho dolor en eso. Y hasta la fecha los que tendrían que estar dando la cara y poniendo orden, no hacen nada. Y entonces hay muertos, hay uno en la cárcel. También es importante señalar que nos han buscado por parte de los trabajadores. Hemos tenido acercamiento con muchas partes. Tú entrevistaste al juez Ciro. Hemos entrevistado aquí, bueno, obviamente a Manuel Samuel Castro Mercado. A la abogada también de los trabajadores en el juicio civil. Y no es una cuestión de darle, no es mi labor el ver quién está haciendo bien o mal. Aquí solamente estamos presentando las pruebas. Y esta semana me voy a reunir con los copropietarios, extrabajadores de la empresa. Va a estar presente Artemio Vázquez Peña. Ya tuvimos un contacto de Telefónica. El del sindicato. Y queremos escuchar todas las opiniones, pero todos ellos son víctimas en realidad. Sin duda. Pues gracias y muy buen trabajo. Te entrevista en la cárcel con Manuel Samuel Castro. Y le seguimos con el tema.